Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a decorar frascos que tengamos. Puedes tener frascos de mermelada o de diversas cosas de vidrio. Y vamos a utilizar gemas para decorar y silicón que es especial para vidrio. Vamos a ocupar toda esta parte, el esqueleto. Seguramente el esposo debe tener uno en casa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro frasco y colocar... ...el silicón. Lo embarramos bien en una área... ...para posteriormente colocar nuestras gemas. Si lo quieres utilizar para guardar cosas dentro, pues bueno, respetas la parte de arriba. Pero si por ejemplo lo quieres utilizar para decorar, o sea, algún evento que tengas... ...y quieras poner velas adentro y que se vea toda la luz así padrísimo con las gemas... ...pues bueno, lo puedes tapar para que no se vea. Como yo lo estoy haciendo en este momento. Realmente este es un tip muy rápido y muy lucidor. Yo los voy a ocupar para un evento que voy a tener y voy a poner velas adentro. Lo voy a poner alrededor de una alberca y se va a ver padrísimo. Recuerda que a veces menos es más. Y ciertos detallitos como este pueden darle un estilo único a un evento cada vez. Es muy, muy, muy sencillo. Ya que llenaste todo tu frasco de gemas, pues lo que vamos a hacer es dejarlo fraguar... ...para que las gemas no se muevan. De tal forma que nos quede un frasco decorado padrísimo para un gran evento... ...o para poder guardar algunas cosas que tú tengas por ahí en casa. Como botones y cositas así que quieras tener bien organizados. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Suscríbete al canal!